Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Aftarah. La Aftarah es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la Parashah semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video, estudies la enseñanza de la Parashah Kirtisah. Siendo así, empecemos. La Aftarah de esta semana se encuentra en el primer libro de Reyes, desde el capítulo 18, verso 20 hasta el verso 39. Esta Aftarah tiene una conexión directa con nuestra Parashah de la Semana, pues en esta Parashah vemos como el pueblo de Israel prefirió no escuchar la voz de Elohim. Ahora, esto desencadenó una serie de acontecimientos que repercutirían fuertemente en el futuro del pueblo, pero también nos deja ver un símil muy importante con nuestra vida, así como lo comentamos en el video de las curiosidades de la Parashah Kirtisah. El camino a la idolatría es bastante cercano, por esa razón, en los 10 mandamientos, este es uno de los primeros mandamientos, haciendo hincapié que nuestro Elohim es celoso y no comparte su gloria con nada ni con nadie. Ningún objeto en ninguna congregación es santo o digno de alguna adoración sacra. Ninguna imagen, ninguna representación, vestimenta, aceite o réplica. El único santo es nuestro Elohim. En la Aftarah vemos al profeta Elías. Este profeta fue enviado por Elohim a reunirse con el rey Acaf, quien se había dado a la tarea de expulsar a todos los profetas que venían de parte de nuestro Elohim y establecer a sus propios profetas. Es decir, él sacó a todos los que tenían palabra de vida y dejó a todos lo que decían lo que él y el pueblo querían oír. La función primordial de un profeta es ser un portavoz de Elohim y lo que Elohim quiere es que su pueblo se vuelva de sus malos caminos y retorne a su Torah, retorne a la instrucción de vida. Cada profeta que fue levantado por su majestad siempre tuvo la misma misión, el retorno de los hijos hacia su padre celestial. Ahora, este malvado rey era esposo de Jezabel y entre los dos buscaban su propio bien, aún por encima del designio divino. El rey Acaf tenía un siervo. Su nombre era Abdias. En hebreo se dice Obadía y traduce siervo de Yah o esclavo de Yah. Ese nombre le quedaba perfectamente bien, pues este Abdias era temeroso de Elohim desde su juventud y en vez de seguir las órdenes de su amo de destruir a los profetas de Elohim, lo que hacía era esconderlos y sustentarlos con pan y agua. En uno de sus viajes, estos dos se separaron. El rey Acaf se fue por un camino y Abdias por otro. Y Elohim hizo que Abdias se encontrara con el profeta Elías y ellos organizaron un encuentro con el rey Acaf. En este encuentro ocurre algo curioso, pero totalmente aplicable para nuestros tiempos. Recordemos que este rey Acaf y su esposa Jezabel eran personas que habían rechazado la Torah de Adonai para suplir sus propios deseos de gobierno. Dice la Escritura lo siguiente, Cuando Acaf vio a Elías, le dijo ¿Eres tú el que turbas a Israel? Aquí en Colombia diríamos ¡Eh, pero mira, está igualado! El profeta Elías dedicaba sus días a servir a Elohim. En su palabra solo se encontraban los dichos de Elohim y su palabra era dura. Era de retorno a los caminos. En su boca no había lisonjas, caricias para calmar a los rebeldes del pueblo. Todo lo contrario, su voz era fuerte porque él estaba preparando el camino de Adonai. Él era aquel quien fue ungido para esa función. Todo lo contrario con este rey que había establecido en Israel su propia perspectiva de adoración a Elohim, haciendo un sincretismo religioso y dañino. Y este todavía se atreve a decirle al profeta ¿Eres tú quien turbas a Israel? Y el profeta respondió a sus palabras de la siguiente manera Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los baales. Realmente, este es el panorama diario que vemos en nuestro retorno a los brazos de nuestro Elohim. Cuando Él nos llama, cuando Él nos da sueños, cuando Él nos habla revelándonos su verdadero nombre, nos revela sus mandamientos, sus fiestas, sus regulaciones, siempre estarán los gobernantes del pueblo. Estos son los líderes religiosos, acompañados de sus propios profetas, dispuestos a hablar lo que el pueblo quiere escuchar, ofreciendo casas, dinero y esposos. Algo totalmente alejado del llamamiento de un profeta, regresar el pueblo a la Torah. Cuando Elohim nos llama, nos vemos acorralados por todo el sistema religioso tradicional. El rey de esa congregación o de ese movimiento religioso nos va a decir, ¿Acaso eres tú quien turba a este pueblo? ¿Acaso tú eres el que está judaizando a la iglesia? ¿Acaso tú eres quien está en contra de lo que Dios nos ha revelado? Pero el espíritu Elohim se mueve poderosamente en la vida de los suyos. Amado hermano, si Elohim te ha llamado a seguir su pacto, no eres tú el turbador de ese pueblo. ¿Son ellos los que han dejado el mandamiento de Yahvé siguiendo a los Baales? Ahora, cuando el profeta citó a los profetas de los Baales, pronunció estas palabras. Solo yo he quedado profeta de Yahvé. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Amada familia, esto nos quiere decir que la mayoría no siempre tiene la razón. Elohim está levantando a su novia en medio de las naciones. Él está llamando a su pueblo, a su remanente, en medio de las religiones, de las doctrinas, de los movimientos, en medio de la paganidad. Él está llamando a los suyos. Él no quiere un pueblo que crea que lo puede adorar en cualquier día de la semana o que puede decirle cualquier fecha al azar o que puede usar una celebración pagana para hacerle honor a Él. Él quiere que su pueblo lo adore en espíritu y en verdad. Quiere que seamos 100% integrales en nuestra dedicación a Él. Por eso, el profeta les dice a ellos ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si Yahvé es Elohim, síganlo. Y si Baal, síganlo a Él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Esto es algo que no sucedió en las faldas del monte Sinaí. Pues cuando Moshe hizo esta misma afirmación, únicamente la tribu de Leví se apartó de los idólatras. Por esa razón, fueron los escogidos para ministrar al pueblo de Israel porque supieron distinguir a Elohim de los demás dioses. Una pequeña aclaración. La palabra Baal no traduce Señor ni es el nombre de un Dios como se suele enseñar. Para entender esto, es necesario estudiar la palabra vereda de la semana con el More Agel. Adelante, More. Muchas gracias, Agel. La palabra de esta semana es la palabra Baal que como dijimos anteriormente no traduce Señor. Traduce esposo, dueño, amo, marido, aliado, poseedor, compañero, maestro. Entonces, ¿por qué se suele enseñar que Baal es el nombre de un Dios? Esto se lo debemos a las traducciones bíblicas que no tradujeron esa palabra. Quizá porque no entendían el contexto o simplemente pensaron que era necesario una explicación exhaustiva de esta palabra como esposo y prefirieron dejarlo así nomás. Vamos a exponer ejemplos sobre el uso de la palabra Baal como esposo en las escrituras. En el libro de Génesis cuando el rey Abimelec toma a Sara la esposa de Abraham ocurre lo siguiente Pero Elohim vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado la cual es casada con marido. En donde dice casada con marido aparece el término hebreo Beí Baulat Baal ella es casada con esposo con Baal en el libro de Proverbios dice lo siguiente Una mujer de valor es corona de su esposo de su Baal Nuevamente el poema de la mujer virtuosa en Proverbios 31 dice lo siguiente Se levantarán sus hijos y la llamarán Bienaventurada y su Baal su esposo también la alaba Ahora ¿Por qué la gente cree que Baal es el nombre de una deidad? Todo es por falta de contexto Recuerden que cuando Moshe estaba en el monte Sinaí recibiendo la Torah y que la Torah es la Ketubá o el contrato matrimonial de Elohim y su novia el pueblo abajo estaba celebrando fiesta con un becerro de oro y cuando bajó Moshe del monte lo que hizo fue romper el contrato matrimonial es decir rompió las tablas La adoración a otros dioses es comparado en las escrituras como adulterio romper la fórmula original de un producto así como el licor adulterado que pierde su esencia natural Bueno pues la esencia natural de Israel es tener un solo Elohim y solo a él adorar pero cuando el pueblo se va tras otras deidades fornica adultera en contra de su creador esto lo hemos reflejado en el libro del profeta Jeremías la palabra Baal es esposo y nunca traduce señor con esto terminamos la palabra brea de la semana sigamos con el estudio Agel Muchas gracias Moria Agel A este conocimiento podemos agregarle aún más citas para que nos quede claro este concepto pues no hace ningún sentido que en el libro del profeta Oseas Elohim manifieste la incomodidad si podemos llamarle así de que el pueblo deje de llamarlo Baal si Baal es un nombre de un dios porque le llaman Baal a Elohim el asunto principal del libro de Oseas es la redención de Israel por medio de profecías que hacen alusión a la no amada y a la no compadecida aquella mujer que es Israel que abandonó a Solovín por irse tras un becerro de oro perdiendo el matrimonio celestial y como Israel ya no era la esposa de Elohim él le dijo no me llames más esposo Baal cuando Yeshua tiene el encuentro con la mujer samaritana que los que sabemos un poquito de este relato sabemos que ella es un símil de las 10 tribus perdidas de Israel podemos entender a qué se refería Yeshua al decirle las siguientes palabras Yeshua le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Yeshua le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad los cinco maridos de Israel han sido los sirios los asirios los babilonios los medos y los persas estos con sus deidades y el marido que tiene en este momento pero que tampoco es su marido Roma junto con sus deidades y sus fiestas y sus mandamientos sus celebraciones pero llegará el día y está llegando en donde Israel dejará sus fornicaciones y será levantada entre los pueblos para adorar a su majestad en espíritu y en verdad preparándonos para el día del gran encuentro del novio y de la novia de Yeshua e Israel en un evento universal llamado las bodas del Cordero Shalom Alejem Música Música ¡Gracias!